Buenas, sí, nos ha hecho caso, muy buenas. Un placer estar retransmitiendo en live en LinkedIn. En la mañana de hoy vamos a charlar con Frank Guillén, Francisco Guillén, pues que en este caso tengo el honor de poder entrevistarle porque es entrevistando al entrevistador. Hace unos cuantos meses, cuestión de un año más o menos, hace cuestión de un año entrevisté a Frank Guillén, muy conocido hoy día tanto por su podcast de Acelerando Empresas, tanto como también tiene una agencia de marketing digital, pero también tiene una aceleradora de apoyo al emprendimiento. Entonces, antes de meternos en la harina y preguntarte de cómo eres capaz de sobrellevar tantísimos temas, ante todo entiendo que tener un buen equipo que ayuda mucho en estos ministerios, quería que conociérais al que llamo El Entrevistador. Porque precisamente me hizo una entrevista para su podcast hace cuestión de unos meses, me sentí muy cómodo, tuvo muy buena audiencia aquel podcast y me quedé con las ganas de, en base a su experiencia, hacer un metapostcast, o en este caso en vídeo, comentar cómo es la experiencia de ser un entrevistador y un podcastero habitual, con mucho contenido publicado y con muchísima experiencia. Y a partir de ahí, compartir con vosotros cómo es la experiencia de compartir contenido de forma habitual en Canal Podcast, que ya sabéis que soy un enamorado del tema, y comentarle truquillos y cómo se sobrelleva, sobre todo también a nivel personal. Entonces, te quería preguntar, Fran, tu podcast tiene una cantidad de contenido publicado bastante elevada, tiene un ritmo de publicación totalmente constante, que por cierto, ten en cuenta que el compromiso por publicar de forma continua y no fallar es importantísimo, ¿no? En este caso, tú lo cumplís de largo, pero ¿cómo se lleva el poder otorgar recursos, el no fallar nunca? ¿Cómo se lleva el darle tantos recursos al decir, mira, voy a crear un contenido, me voy a comprometer con mi audiencia y que eso no falle nunca? Bueno, Emilio, primero, muchísimas gracias por este momento y este ratito. Efectivamente, nos lo pasamos muy bien en el evento de curso real que te invité, de la aceleradora que dirijo y también, bueno, pues en todas las cosas que hemos hecho juntos. Sí que me permites un momento de una aclaración para que no se desfaden. Por favor, por favor, que no se desfaden. Porque tengo mucha gente atenta a esto y básicamente, pues bueno, efectivamente, como bien decías, llevo el podcast acelerando empresas, dirijo la aceleradora que fundé hace ya cinco años, que es Impulsame, y después soy consejero, efectivamente, en bastantes empresas, ¿vale? Entonces, el tema de la edición de marketing digital, pero también, por ejemplo, en Bioagro, que es una startup del mundo de sensores de agricultura tecnológica, ¿vale? Para mejorar los cultivos. También estoy en una empresa de, ayudando como consejero en una empresa de posiciones online, que se llama Positores.net. También estoy ayudando a una empresa de tratamiento del cáncer, que es alucinante, que se llama Pursubitec. En fin, que, bueno, la actividad es diversa y algunas cosillas más también que hay por ahí, pero por lo menos estas que me gustaría que no se quedaran en el tintero, ¿vale? No, de tome, os dejaré en la descripción de este mismo vídeo, os dejaré todas las URLs, el nombre de los proyectos del podcast, porque le vayáis conociendo lo que es a Fran, le conozcáis bastante mejor, porque me está reforzando justamente la primera pregunta que quería hacer. ¿Cómo se sobrelleva todo eso simultáneamente? Bueno, pues no te voy a decir que es sencillo, porque no lo es, pero mira, precisamente venimos hablando antes de un libro que tienes aquí ahora puesta abajo desde el portátil, que es el arte de que todo te importe una M, ¿no? Entonces, bueno, no digo que todo me importe una M, pero sí que un poco de filosofía hay que utilizar, es decir, si tú todo te lo tomas como que es el último día, como que, bueno, se acaba el mundo si, por ejemplo, no publicas exactamente a la hora el podcast que haces, ¿no? En mi caso, como te has dicho, este lunes a viernes, es decir, el lunes a viernes, en fin. Cinco contenidos de calidad con entrevistas trabajadas. Claro, porque es peor, porque encima, si él estuviera hablando solo, pues mira, pero si el lunes es el día de los expertos, tengo que tenerlo preparado para el lunes, el miércoles es el día de los emprendedores, entrevisto a emprendedores, pues tengo que haber preparado la entrevista también. Y al martes, jueves y viernes son míos propios, pero por ejemplo el viernes son dudas de audiencia, que tengo que también recopilarlas y hacerlas. En fin, es complicado. No te digo que los primeros meses fueron fáciles, porque no lo fueron, sobre todo porque hay que aprender mucho de este mundo, del podcasting, de cómo grabar, que si dos mil, creo que será. ¿Cuándo tiempo se tarda en pillarle lo que es la rutina y el conocimiento? A ver, yo la pillé rápido, porque sinceramente, gracias a toda la experiencia, me he mentalizado en startups, de consejero, como emprendedor y tal, e incluso inversor ahora, he conseguido mucho contenido, es muy fácil, igual que para ti resulta hacer un podcast o hacer un podcast para mí. Al principio te digo que lo hacía todo escrito, ¿vale? Así me llevé, pues si no sé, cien podcasts escribiendo y después leyendo, que siempre además parece que estás leyendo, porque por más que veas bien, se ve que estás leyendo. No, ahí siempre se me opina, sí. Pero ya después empecé simplemente con una serie de guías, de líneas, de valets, ¿no? Y llega un momento en que ya ni valets ni nada, o sea, tengo una idea en la cabeza y me pongo a grabar y bueno, salvo algún cortecito, normalmente sale el tiro. De hecho, esos contenidos son a mí los que más me gustan, porque es que, a ver, comentaros, yo es que me pongo creativo por las noches, cada uno tiene sus ritmos diferentes, o sea, hay quienes más productivos por la mañana, pero en mi caso, los ritmos complejos por la mañana y por la tarde bajar un poco tiene el ritmo y por la noche es que me pongo creativo, o sea, empieza la cabeza a pensar y dice, ¿por qué no publico tal contenido? Y no sería la primera vez que me pilláis publicando un vídeo, a las 10 de la noche me pongo la cámara, me pongo el foco, me grabo y publicando el vídeo en YouTube y en LinkedIn a las 11 de la noche, que no son horarios, no lo son. ¿Que debería de guardar el contenido para el día siguiente? Sí, también, pero que soy un impaciente. Y entonces, el ansia, el ansia. El ansia de que, a ver, la idea que da hoy hay que publicarla y hay que compartirla. Entonces, el sobrellevarse, ¿cómo te adaptas? Sí, a ver, lo que te digo es un poco ser muy consciente de qué es lo que conlleva cada cosa, ¿no? Es decir, no puedes decir que sí a todo, ¿vale? Esto es algo que al principio, por ejemplo, personas como tú, que son tan buena gente, ¿no? Que están todo el tiempo diciendo que sí a todo el mundo, hay que decir que no, lamentablemente, para ciertos casos y sobre todo elegir, porque al fin de cuentas el tiempo es el que es, tú lo que puedes es seleccionarlo, pero no puedes aumentar el tiempo, el tiempo no son 24 horas para todo el mundo. No, de hecho, ahí yo lo que recomiendo es practicar trucos propios de mejora de eficiencia del tiempo. Exacto. Desde que empiezo, hace unos dos o tres años, a usar esas pequeñas recomendaciones, empecé a utilizar trucos GTD, lo podréis echar un vistacillo por internet, te cambia la vida, a mí me la cambió. O sea, de ir estresado de la vida que me ha ido, socorro, socorro, que no llego a ninguna parte, a tener un poco más de tiempo para poder emplearlo adecuadamente. Y también, muy importante, delegar. Para mí, delegar es la clave. O sea, yo creo que cuando me doy cuenta que, por lo que sea, estoy dedicando mucho tiempo a algo en concreto, a una tarea recurrente en concreto, intento la forma de quitármela y de que, pues bueno, o la gestione de otra persona, o que se automatice, o que se subcontrate, en fin, o lo que sea, ¿no? Porque, si no, estamos hablando de que al final acabas esclavizado por esas pequeñas tareitas constantes, que parece que son muy poco, pero que después al final se convierte mucho. Fíjate en un podcast diario, ¿no? Tareas muy mínimas, que al final parece que esto no tiene mucha importancia, al final sumas las horas y ya te ha llevado varios días de tu año. Yo estoy publicando unos dos contenidos semanales aproximadamente y yo es que gasto más tiempo en el marketing que en la propia creación del propio contenido. O sea, el moverlo en redes, el responder a los que preguntan, a los que comentan en distintos canales, al final me lleva más tiempo la interacción post-vídeo, el hablar con vosotros, me acaba llevando más tiempo a hablar con la audiencia que la propia creación del propio contenido. Pasa que lo de creación del contenido cuando uno se pone, cuando llega a la musa, hasta cierto punto es sencilla esa parte. Y por último también creo que es muy importante, Emilio, no sé si te ha pasado a ti, pero a mí el tema de las herramientas me parece importantísimo. Porque totalmente. Y si hay que hacer una cuestión de herramientas de pago, se paga. Claro, exactamente. Muchas veces nos vemos en detalles de, ah, bueno, me voy a ahorrar esto, lo otro. No, claro. Por ejemplo, el tema de las entrevistas, ¿no? Yo durante un tiempo, al principio, reconozco que estuve utilizando una herramienta que a mí me parecía muy buena, pero no lo era tanto. Voy a decir el nombre si quieres después en privado, pero y que permitía trabajar por internet, haciendo entrevistas. Pero el problema está en que de vez en cuando el audio se desajustaba, ¿vale? Eso un podcast es horrible. Claro, estaba muy bien porque te permitía grabar cada audio por separado y después ahí si hay algún error o cualquier sonido se puede corregir fácilmente. Pero después lo desajustaba. Entonces, el tiempo que yo me he llevado, tío, arreglando el cachito que se va un poquito más para adelante, un poquito más para atrás. Mejor pagar. O sea, mejor pagar absolutamente. De hecho, al final he encontrado una solución que es Zoom, que es la que utilizo ahora mismo, que no tiene ese tipo de desajustes y además el audio te lo da por separado. Con lo cual no he tenido ni que pagar. Pero lo que pasa es aguantarte. Es decir, bueno, pasa, no pasa nada. Ya lo arreglaré. No, porque esos 20 o 15 minutitos que vas a echar al día extra arreglando ese audio, el día que se descuarengue, pues al final, como digo, acabo de ganar. Son muchísimas horas. Con lo cual merece la pena pagar por los software. De hecho, en la medida de lo posible yo intento, a ver, no quiero pagar alegremente y tampoco me voy a la versión de más de pago más cara, precisamente. O sea, hay que buscar la opción más adecuada de calidad-precio. Pero hay que pagar por el software, hay que pagar de... Yo tengo un CRM de correo que pago por él mensualmente. Es que la cantidad de trabajo, el cómo me soluciona, el cómo me facilita interactuar con mi comunidad, es que merece cada euro que me gasto. Sí. La versión de grabar vídeo en locales de pago, la de editar es de pago. Lo único que estudiaríamos es viendo si este programa que acabo de instalar para hacer la IFA me gusta de cara a que en cuanto me guste y lo pruebe un par de veces, hay que pagarlo. Lo único que es la versión Premium Premium que más me gusta vale 200 pavos mensuales y me lo tengo que pensar mucho. Y la versión de 30 euros mensuales es más pagable. Pero, claro, ventaja de uno a otro, pues 200 me parece un poco exagerado, 30 más fáciles. Con lo cual, el cómo se sobrelleva, supongo que a partir del momento que hemos dicho antes de unos seis meses, ya empiezas a sobrellevarlo y a controlarlo más fácil, ¿no? Sí. Es un poco, volviendo a lo que te comentaba al principio, para que no quede suelto, es un poco eso. Al principio te lo tomas todo como... ¡Uah! Tremenda, ¿no? No he podido grabar exactamente el audio salido un poquito más alto de volumen o un poquito más bajo o algún ruidito o, en fin, lo que fuera, ¿no? Incluso tu dicción no ha sido exactamente perfecta y te lo tomas como una treventa, por lo cual estás todo el tiempo pensando en el podcast desde que te levantas hasta que te acuestas y es una condena, ¿vale? Sí, sí. Pero después ya te empiezas a relajar, ¿no? Te empiezas a relajar y además es cuando salen mejor las cosas. Lo que pasa es que tampoco esto es como dice, oye, ¿estás nervioso? Pues no estás nervioso. No, eso no funciona así. No, no funciona. Tienes que... Tienes que interiorizarlo. Exactamente. Interiorizarlo, pasar ese escualle del desierto, ¿vale? Y al final, pues ya ahora sí que te relajas más hablando, tienes mejor dicción, ya controlas porque poco a poco vas pillando truquis, te has escuchado mucho también. Muy importante para los que probéis escucharos después. Yo no me escuchaba y por vergüenza casi, porque a todos nos cuesta escuchar nuestra voz. Y al final, pues bueno, esto va mejorándolo, pero con el tiempo. Yo que sustitulo buena parte de los vídeos que publico, me tengo que acabar escuchando demasiado. Y al final ahí te encuentras coletillas, te encuentras rejes, los dos somos sevillanos y tenemos nuestra tendencia de nuestro andaluz, que queremos mucho, pero claro, si somos muy andaluces, podemos resultar realmente graciosos en algún punto. Pero, claro, la problemática es que nos entiendan como nosotros queremos que nos entiendan. Vale, pues entonces, pasamos ese primer momento. Antes de eso, yo para elegir, pues me estuve haciendo una búsqueda por internet, pero tengo entendido que para lo que es inmaterial, vamos a ser rápido ahí, la mejor opción es asesuarse de los mejores, entiendo, ¿verdad? O sea, micrófonos, forma de edición... Sí, yo he probado varias opciones, la verdad, y bueno, tu micrófono más pequeñito, muy sencillito... Pero, ¿dónde encontraste lo que es las opiniones o la referencia de cuál comprar? A ver, tengo un episodio por eso, que después te puedo ver a salir. Ah, vale, vale. Pues entonces, con perdón, os dejo en descripciones el cómo, precisamente el cómo es. Exactamente. A ver, yo he ido mejorando, digamos, en calidad de micrófonos, hasta el que tengo actualmente, que es un micrófono un poco más complejo, porque es dinámico, los micrófonos dinámicos, pues tú sabes que depende de dónde te lo pongas, se escucha mejor o peor, pero lo bueno es que te aislan mucho más del fondo, porque tenía un problema, que es que yo, pues normalmente, no estoy en la oficina cuando grabo el podcast, por el ruido de la oficina, y tal, porque además me muevo muchísimo de un sitio a otro, y lo grabó en casa, y claro, pues mi mujer, pues está por la casa, y yo no escuchaba las duchas, escuchaba, entonces esa constante tensión, no sé cómo se casó conmigo, porque... Sí, no, eso podría pertenecer a otro metaposca de otro día. Pero bueno, a final de cuentas, este micrófono sí que va mejor, es un Samsung, es el que utilizo actualmente, con conexión directa a USB, la calidad es extraordinaria, y una vez que te acostumbras a la distancia, va fenomenal. Después, en herramienta de, bueno, portátil normal, no hace falta más, pero sí que yo, al principio, eso te lo digo porque igual vos os lo estés planteando, no quería contratar ninguna plataforma para subir los audios, sino que lo tenía dentro de mi propia web, de mi propio site, y tenía los ficheros tipo FTP subiendo el MP3, y ya pues ahí estaba el feed, que es, como tú sabes, lo que carga el podcast, ¿no? Así que esto tiene su peligro. ¿Por qué? Pues porque si tú tienes el feed interno, sí, por lo que sea, como por ejemplo algún episodio como el tuyo, ¿no? Y en por ejemplo, más, ¿no? Que tuvieron una alusión de descargas, pues pueden dejarte bloqueado el servidor. Se te cae el agua, o bueno, un ataque o un cambio de web, o lo que sea, también puede hacer que vaya el servidor mal, vaya lento, y por tanto no sirvas a los podcatches, ¿no? A Spotify, a iVoox, y a todo lo que está conectado acelerando empresas, que es el podcast. Entonces al final decidí migrar todo a Spreaker, que es donde lo tengo desde entonces. Spreaker es una plataforma que sigues de pago, que hablábamos antes, pero que te permite dormir tranquilo porque allí no pasa nada, ¿sabes? Pues con tu permiso pasamos a temáticas y preguntas de marketing, porque tienes bastante audiencia, son muchos los fieles que te siguen en el podcast. De hecho, espero que... Pero no hablas mucho de marketing en el podcast. No, no, pero el que te va a preguntar el marketing soy yo, el que le gustaba el marketing, ¿no? Y sobre todo el cómo empiezas de cero, que eso es muy duro, el cómo vas en incentivo cuando ya tienes tu comunidad, o sea, es que depende de las fases. Si estamos en el comienzo hay que actuar de una forma. Mucha gente vive en el filo y practica, por ejemplo, comentarios en otros canales para que te conozcan, que son pocos pan, no lo hagáis, pero muy practicados. Hay que comprar seguidores y comprar descargas, peor todavía, o sea, solo estoy dando malos comentarios, o sea, no lo hagáis nunca. Nunca, jamás compréis lo que sean seguidores y descargas. Pero, claro, empezar de cero tiene un método de marketing para ese momento inicial, luego tenemos el momento de tracción, donde tienes ya tu pequeña comunidad y tienes que incentivarle a que se exprese, a que se aumente, a que se difunda. Y luego, cuando ya empiezas a ser uno más conocido, tiene que dejar la fase de, por ejemplo, tratar a todo el mundo de forma personalizada. Lo de tratar de forma personalizada es cuando comienzas un poco como unidad, que esa es la fase en la que estoy yo, de os trato de una forma personal y a cada uno les respondo, estoy ahí con vosotros, pero claro, cuando pase a la siguiente fase, les estoy incentivando, por la teoría de los juegos, a que no me ayuden a pasar a la siguiente fase. Pues cuando pase yo a mi siguiente fase, en la que físicamente sea imposible responderos a todos, habrá otro tipo de marketing distinto. Entonces, empezando de cero y pasando hasta la fase dos. Fase cero, empezamos con cero, ¿qué hacemos? A ver, yo tenía poca presencia en redes sociales, porque, bueno, tantas cosas que llevo, como tú sabes, no me prodigaba mucho en redes sociales, algo sí, porque tengo una cuenta de las más antiguas de Twitter en España y tal. ¿Qué añito, por curiosidad? Pues creo que era 2005. Dios, Dios, Dios. Bueno, en realidad, tengo que mirarlo, pero muy, muy, muy antiguo, ¿vale? Cuando sacaron el ranking de las más antiguas de España, estaba yo en ese mismo tiempo. En fin, y demás, pero no lo utilizaba demasiado, era muy activo. ¿Y qué pasó? Pues bueno, que, oye, me lanzo con el podcast, como tú bien dices, te lanzas con el podcast, no sabes si te va a escuchar nadie, pero lo bueno es que es verdad que con tantas ediciones de Impulsame, de la aceleradora que dirijo, son centenares de emprendedores los que han pasado ahí, entre fundador y cofundadores, muchas personas que he ido, pues, por otros medios o por otras historias que he colaborado con otras aceleradoras y eventos y tal, igual que te vas a ti, entonces he empezado a coger un poco de difusión. Sí que es verdad que, bueno, también me hicieron algunos podcast invitados y tal. Ah, eso está bien. Conseguir podcast y como invitado. Sí, que te inviten. Que ahora, pues ya, pasa al contrario, ¿no? Como tú dices, ¿no? Que alguien me pille para que me entrevista el B. Nosotros porque hemos coincidido ahora en Madrid. Hemos cogido un momento igual. No, y porque tenía la gana de si te entrevisto a alguien que me entrevistó. Sí, sí, sí. Que es justo como se llama esta grabación. Pero bueno, a fin de cuentas es eso. Poco a poco publicidad prácticamente no hice, hice alguna pruebecilla en Facebook Ads y, bueno, sí, algo captó y tal, pero realmente el mundo del podcasting, tú sabes que va mucho porque la gente le aparezca en Spotify, en iTunes o en iVoox o lo que sea. Que te quiera el algoritmo. Exactamente. Entonces ahí sí que al principio intenté, en lo posible, lo que pasa es que vi en mala época, porque era verano. Yo empecé en junio, el 18 de junio del año pasado. Casi que en lo verano eso tenía que ser con su complicación. Sí, sí. Y claro, pues hay menos público y tal, pero bueno, aún así sí que verás que fue muy bien, cogió tendencias, se puso el primero y tal. Entonces ahí también hubo captación por un lado y por otro. O sea, al empezar en verano te ayudó a ponerte como tendencia porque otros publicaban menos contenido. Puede ser, yo no sé exactamente lo que pasó. No, es que a mí me pasa algo parecido. A mí me encanta publicar el domingo. Ah. Porque mi competencia no publica el domingo, pero es que ahí mi público, eso hay mucho de temática profesional corporate. Y los domingos por la tarde os ponéis a planificar la semana. Y entonces, ¿qué ocurre? Que si os ponéis a planificar la semana el domingo por la tarde, os salto el pop-up. Mira, el Emilio publica dos si estáis suscritos. ¿Y qué ocurre? Que como yo os hablo de temática negocios, no es procrastinar escuchar al Emilio el domingo por la tarde y entonces me escucháis. Y los contenidos que os publico el domingo por la tarde suelen funcionar maravillosamente. O sea, por otra parte, claro, es que menos competencia, mi público está ahí receptivo y los contenidos que publico el domingo son los que mejor me funcionan. Pues puede ser. La verdad que no me lo había planteado exactamente. Una vez, pues se me ha pasado la cabeza, pero no he hecho una comparativa para decir efectivamente fue así. El caso es que una vez que ya empiezas a coleccionar y tal, yo creo que lo importante es las constantes. Decías un poco al principio, ¿no? O sea, si tú publicas un podcast al mes, bueno, puede ser que alguien te escuche si vas a entrevistar a, yo no sé, el más grande ponente de toda la historia, pero es muy difícil que aquella gente al mes siguiente se acuerde de que tú estás ahí, ¿sabes? El hecho de yo, por ejemplo, publicar todos los días hace que mucha gente, pero muchísimas, miles de personas en todo el mundo estén esperando el momento en que sale el podcast. O sea, la atracción que yo necesitaría vendría de que tendría que publicar todos los días, me vendría muy bien, que a ti te ha servido un segundo alguno. Lo que pasa es que el formato de vídeo es verdad que es bastante más complejo. Hay que dedicarle más tiempo. Bueno, los youtubers profesionales publican una o dos veces diarias. Sí, pero bueno, porque... Pasa que a mí no me da la vida. Exactamente. Si tienes todo el día para grabarte, pues... No me da la vida. También un poco yo creo que la calidad del contenido, con perdón, porque hay gente que publica unos veces vídeos al día y, bueno, también cumple, ¿no? Pero yo creo que hay que reflexionar de lo que vas a decir. No se puede salir ahí y pum, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, en el podcast, como te decía, los martes hago un ciclo continuo de 10 episodios que ahí voy desarrollando un tema, que es más o menos sencillo. Los viernes son dudas. Lunes ya he dicho expertos, entrevistas de expertos, miércoles emprendedores. Con lo cual el jueves, que es mi monográfico, ese es el episodio, que son unos 20 minutos en mi podcast aproximadamente, en el que yo ya, digamos, doy el dedo de pecho, voy a contar algo que creo que merece la pena ser contado y eso sí que, bueno, lo tengo que preparar y pensar bien. Otra cosa es que lo escribas, normalmente no lo escribo, lo guionizo o lo que sea, pero sí que es verdad que ahí tengo que decir algo que yo creo... Y cuando termine el podcast yo tengo que decir esto que he dicho, o sea, lo podré conectar dentro de 10 años y creo que no voy a arrepentir y creo que es la puerta de valor a la gente. De hecho, ya llevan unos 20 y pico minutos, con lo cual, viendo cómo, porque estamos a parte del live, estoy pensando, pues mira, aquí lo que voy a hacer va a ser mucho corte, mucha edición y a partir de ahí hacerlo en distintos vídeos, porque en vídeo tener a un público más allá de live, pero tenerlo también más de 15 minutos realmente sería complicado. 20 minutos está de acuerdo, pero en podcast grupales nos vamos a podcast, sobre todo los monográficos de tema, de 4, 5, o 6 horas. Nada más ve la órbita de Endor, si alguna vez me escucháis que sepáis que soy responsable de que buena parte del mundo de podcastfera español se lance a hacer podcast de 6, 7 horas, en parte por vuestra responsabilidad. Es que en podcast no es raro, no es raro verte ese tipo de programa tan real. Yo tengo gente que me ha pedido que por favor los amplíe, ¿sabes? Y otra gente, que son la mayoría, tengo que decir, que me ha dicho, así está perfecto. Yo creo que como estás ahora estás perfecto, 25-20 minutos. Porque es el desplazamiento del coche, o sea, la mayoría de gente que escucha podcast ahora creo que lo escucha de camino al trabajo, a la oficina, o la verdad que puede ser que te pillara algún viaje, que tienes algo más de tiempo, pero en el día a día, en un podcast diario... Tu público es de coche y camino a la oficina, sin duda alguna. Es que hay que conocer a nuestro público propio, hay que conocerle bien. Vale, pues entonces pasamos a fase cero, donde nos decimos, vamos a conseguir traición publicando todos los días, que eso lo veo fundamental para tener ese impulsar y que la gente se suscriba, calidad de contenido, totalmente obvio, y que te entrevisten y que te den a conocer dentro de la poca esfera. Estamos con nuestra primera comunidad, fase 1. Esa primera comunidad, ¿cómo la escuchas? ¿Cómo interactúas con ella? Pues mira, el programa de dudas, que es el del viernes, en el que yo permito que me envíen dudas por correo info roboacelerandoempresas.com. Entonces, ¿qué hago? Contesto todas las dudas. Imposible. Es imposible, sí. Porque hay muchas dudas que además son muy particulares, de cosas muy de detalle que, bueno, tampoco, en fin, tienen interés general. Con lo cual, ¿qué es lo que normalmente hago? O selecciono alguna duda concreta, algunas dudas concretas, y leo la pregunta, incluso, o parte de la pregunta, porque me las preguntas son así. O lo que hago es juntarlas varias y hacer una pregunta genérica sobre algo, no sé, algo de mando de socios, por ejemplo, o algo, por ejemplo, de marketing. Ya te digo, no hablo mucho de marketing, pero realmente hay veces que sí que cuento temas de marketing estratégico, temas de posicionamiento de marca, y esto, ¿no? O, por ejemplo, temas de, no sé, algo de tecnología. El podcast, no lo he dicho antes, pero el podcast no está nada centrado en tecnología, nada. Es decir, no va sobre startups tecnológicas. De hecho, la entradilla que siempre hago es, soy director de Impulsame, una aceleradora de empresas de la economía real y la economía digital, ¿vale? O sea, no es solamente digital. Pero más real. Claro. El acento sobre el real. Claro, ¿por qué? Porque la economía real, yo creo que en el mundo este ahora de innovadores, de startuperos y tal, yo soy ingeniero informático, o sea, desde luego mi experiencia es amplia en startups digitales. Pero creo que, sinceramente, la mayoría de empresas que se montan, se siguen montando, son economías tradicionales, ¿vale? Y además es que el ratio de fracaso es mucho menor en inglés. ¿Por qué? Pues porque hay muchos menos riesgos en cuanto a validación del negocio, ¿vale? Con lo cual, bueno, es competido, es verdad que igual no vas a conseguir escalar como Google, ¿no? ¿Vale? Pero sí que es verdad que puedes tener un negocio que sea rentable, que incluso genere empleo, que además es lo que más genera empleo, como tú bien sabes. Y yo creo que se presta poca atención en la comunidad emprendedora a ese tipo de negocios. Es como que no son tan cool, ¿no? No son tan glamurosos, es lo que se diría. De hecho, la aceleradora de empresas que dirijo, como te decía, y en otras formas incluso que estoy participando en diseñarlos y tal, como con la Impulsa y demás, al final hemos ido virando un poco de las startups de base tecnológica a estas empresas de economía real, que además, lo bueno es que puedes incorporar tecnología, puedes incorporar innovación para hacer que crezcan más todavía, ¿no? Y sean todavía más rentables. Pero que de partida no tienen por qué ser solamente algo completamente online, ¿no? Entonces yo creo que esto es algo que tenemos que todavía trabajar mucho porque sinceramente de este tipo hay muy pocas aceleradoras que yo conozca al menos, no solamente en España, sino en el mundo. Y es increíble cuando alguien llega con una idea de ese tipo, empieza a montarlo y con las técnicas de Lean Startup, técnicas de validación, técnicas, bueno, todo lo que tenemos en cuanto a marketing, todas las herramientas de funnel y todas esas historias, las aplicas a un negocio más de economía de corte tradicional, el resultado es decir, oye, estoy alucinando, o sea, estáis facturando ya en lo que, pues muchas startups no llegan a facturar nunca porque además se caen por el camino, la mayoría. Entonces, claro, yo no descarto, por supuesto, el mundo digital, de hecho, el otro día entrevistaba alguien de cripto y demás, es que tengo de todo contenido, pero sí que quiero darle hueco a esos emprendedores que quizás no tengo tanto hueco en otras. Con lo cual, nos estamos adelantando a la segunda parte de la entrevista y precisamente es la aceleradora Impulsame, pero precisamente ese hilo, comentarte el año pasado en el Congreso de Impulsame, allí en Bairén, en Sevilla, conocí a un emprendedor que estaba por allí que me tuve que quitar el sombrero si lo usara, porque es que me validó con 800 euros en un mes un modelo de negocio. 800 euros para validar. O sea, y digo, 800 euros en un solo mes, es que las he hecho maravillosas porque lo importante es saber fallar rápido, barato y avanzar. Y fue capaz en un mes 800 euros y a partir de ahí, mira, lo tienes demostrable, tiene los datos, dámelos, hay que invertir en ti. Y es que 800 euros un mes, o sea, me dije, mira, es que lo que hay gente que se tarda dos años y una cantidad de dinero increíble a 800 euros un solo mes. ¿Y cómo se ha dado, no te acuerdas? Pues lo tengo por ahí apuntado porque le puse mi radar. O sea, me lo agregué en LinkedIn, seguimos charlando, pero con perdón lo tengo por ahí empacado. No sé el caso. Vamos, ahí tenemos casos todavía, incluso mejores, ¿no? Pero bueno, ahora, justamente por decir a alguien de la última edición, opositores.net, ¿vale? Que es una plataforma de oposiciones online en la que, como he dicho antes, soy consejero, empezaron pues hace prácticamente en esa época, hace un año, y están pues ya en un volumen de estructuración de alucinar. Y esta sí que es una startup completamente digital, porque es formación para alumnos de oposiciones, ¿no? Aquí en España. Bueno, solo la temática ya, ya, la parte mía de inversor por ahí arriba ya está empezando a hacer números. Solo de pensarlo. Y es un membership site, o sea, es una suscripción mensual. La verdad es que, bueno, la mayoría de membership sites, como tú sabes, no funcionan porque, más que digamos, no es tan sencillo que te ponga la tarjetita todos los meses ahí porque ya hay muchos, ¿no? He tenido mi propio membership site y no es sencillo. No es tan sencillo. Pero ellos siguen ahí muy bien y ellos lo que han invertido es en el coste de grabación de los vídeos, de los cursos primarios y ni siquiera tampoco tanto marketing porque han hecho algunas campañas virales y el crecimiento ha sido extraordinario. Yo creo que van a hacer un gran boom. Opositores.net. Este año que viene. Tengámoslo en el rato. Es por poner un caso de algo que se puede validar rápido, ¿no? Sí que es verdad que ellos han tenido que pivotar. Importantísimo, ¿no? O sea, por eso digo que el tema de que realmente hay veces que, lo hablábamos ayer un poco, ¿no? Hay veces que nos gusta esto de decir que el fracaso está bien visto o que debería estar bien visto. Debería, no lo está bien visto todavía. O sea, que bueno, no pasa nada si fracasas, es un paso para aprender. Todo eso, no sé, nos llena la boca a leer todos los libros de esto, pero la realidad es que cuando te toca... Es muy dura, muy dura, ¿eh? Vale, entonces, claro, ese momento en que tú decides, no, no, voy a pivotar, por ejemplo, voy a, aunque sea una pivotación menor, ¿no? Por ejemplo, ellos tuvieron que cambiar el pricing, ¿no? Y dijeron, oye, al doble. Al doble, claro, pues claro, la gente, al doble, pues si esto lo he visto yo la última vez que, pues claro, sí, porque te empiezas a ajustar los costos operativos y tal, y dices, oye, es que si no, no... Hay que ser rentable. Bueno, pues al doble. Entonces, todo lo que te has dicho, todo lo que has vendido, incluso te han hecho entrevistas, o sea, has hablado con inversores que han puesto su pasta porque tú le dijiste todas las cosas, igual tienes que decir, oye, que lo que le dije, nada, lo tiras todo y empezamos. Eso es muy duro, ¿eh? Sí. Eso es muy duro porque, y si, bueno, hay casos de pivotación total, pues no te cuento, ¿no? Ha habido un caso ahora recientemente que habían conseguido mucha inversión y ahora tienen que tirarlo todo, empezar de cero en otra área y además igual le va bien o igual no. Y casos mucho más tremendos que conozco, muy cercanos, cuesta muchísimo trabajo. De hecho, comentaros, lo que se llama la elasticidad, del precio. En mi caso, la he tenido que practicar en el último par de años porque he tenido que buscar la rentabilidad. O sea, hay que ser rentable sí o sí, o sea, no podemos ir andando pensando en que el dinero es absolutamente infinito porque jamás lo es, es un recurso muy limitado. Y entonces, yo también me he visto de tener que subir bastante las tarifas y claro, ahí te encuentras a los clientes diciendo, ¿qué estás haciendo? Y digo, muy simple, mientras no os vayáis, tengo que practicar la elasticidad del precio de hasta ver hasta dónde puedo ofrecer valores añadidos suficientes extra, pues subir precio implica aumentar número de valores añadidos. Sí, en este caso sí. Por fuerza. Y entonces, ¿cuánto puedo llegar de aumentarte valores añadidos mientras te subo precios hasta que alcances rentabilidad? El problema es que la elasticidad del precio real, o sea, el cuánto aguanta un cliente que subas el precio y dónde está el punto de rentabilidad no casan. Eso es un gran problema y muy habitual. Y cuando planteamos, es que he crecido mucho el proyecto, ya, pero a ver, ¿tenemos a alguien para comprarte los millones de usuarios? No, no. O sea, porque no hay tantos compradores como nos podamos imaginar para comprar bases de datos. Entonces, tu proyecto, después de crecer mucho, de haberlo hecho todo bien, ¿acabas siendo rentable? Es muy discutible, porque por esa elasticidad del precio es muy posible que el cliente no aguante subir el precio suficiente para acabar consiguiendo esa rentabilidad. Pero nos estábamos adelantando a la segunda parte de la entrevista, que era la parte de Startup y de Aceleradora. Con lo cual, retomamos la última parte del podcast de Rafa, de Fran, el podcastero. Entonces, también me he encontrado que ya con tu reconocimiento ya empiezas a tener tú una comunidad de gente que te sigue totalmente fiel, que te recomienda, que te ayuda a crecer. Pero en tema de podcast, el tema de la voz es realmente importante. Sí. Y conozco mucho que en temática de voz tiene una voz para grabar y otra podcast y otra voz para la vida real. Y que creo que también es tu caso. Sí, sí. Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué proceso? Es propio, es natural, sale... Porque a mucha gente que le conozco le sale natural. O sea, que no es una impostura ni ningún tipo de engaño, sino simplemente que cuando se tiene la cámara delante o se tiene el micrófono delante, en tu caso, pues simplemente le tratamos como con cariño, como seduciendo. Sí. La voz, importantísima en tema de podcast. Hay seducción... ¿Qué es lo que ocurre entre el podcastero y su comunidad y sus seguidores? Precisamente con ese meso de unión que es la voz. A ver, Emilio, somos sevillanos. Sí, somos sevillanos. Tenemos un acento potente. Claro, efectivamente. Entonces, ten en cuenta que, por ejemplo, mis podcasts tienen miles de oyentes en España, pero tengo miles de oyentes en Latinoamérica. Pobrecitos. Y en Estados Unidos, ni te cuento de la comunidad latina de Estados Unidos. ¿Qué te dicen? ¿Qué te dicen? Bueno, es alucinante porque es verdad que alguno quizás pierde una parte, ¿no? Pero creo que el rollo le acaba gustando, ¿no? El hecho de que... Sí, no, porque es que en realidad, o sea, permitirme, no exactamente peloteo en lo que pienso, tienes una voz que engancha porque es que transmites una energía, un comerte el mundo y una jovialidad que es difícil cuando empiezas a... Y es que vas con ritmo, o sea, vas con ritmo y vas acelerando empresas, acelerando el podcast. Y entonces, entre que vas dando caña, traes un montón de energía detrás. Entonces, cuando empiezas a dar caña en el podcast, es complicado cortarte, ¿eh? Es complicado. Soy de hablar bastante. Pero bueno, en realidad, lo que como te comentaba, yo, por ejemplo, en Petit Comité, ¿no? El otro día cenando aquí en Madrid contigo y con unos amigos más, te sueltas un poco, te tomas una copita y al final acabas hablando pues mucho más sevillano, ¿no? Si acabas pasándote palabras... No, también cuando estás rodeado de gente de tu propio acento, se sube el acento. Se sube el acento. O, por ejemplo, el tema de las S es importantísimo. Yo tengo amigos, ¿no? Que me dicen, ¿por qué hablas con S? ¿Quién eres tú? ¿Sabes? A ver, yo soy capaz de sesear y cesear en la misma frase. Soy capaz de en la misma frase de hacerlo. Pero yo tomé la decisión de hacer un castellano más neutro, ¿vale? Por, precisamente, entre comillas, respeto a la audiencia, ¿no? Es como el otro día hablábamos en la Feria del Libro, que he estado aquí en Madrid, con la CEO de España, de Storytel, una plataforma de audiolibros, ¿no? Y decía que, bueno, por más que nos guste, por más que no nos guste, realmente la gente, cuando te tienen sus oídos, porque el podcast lo escuchas muchos con cascos, otros en el coche, tú estás en el cerebro de aquel. Si aquello no le suena bien, ¿vale? Realmente va a durar minutos en cortar, ¿no? Entonces ellos tienen que tener mucho cuidado al tener los libros, los audiolibros, en que sean realmente un afecto bastante neutro. Entonces, que no sea demasiado terrible para nadie, por decirlo así. Yo, en cierta forma, sacrifico, pero que no es sacrificar tampoco, es hablar un poquito más detalladamente las S o vocalizando un poquito más, cosa que me ha costado bastante, por cierto, concursos y todo. Y al final, pues, he llegado a un acento que creo que más o menos es razonable para la mayoría del público. Aun así, evidentemente, el acento latino, ese sí que no lo tengo, ¿vale? Pero bueno, sí que es verdad que, bueno, con este ya, pues, la mayoría de gente me reconoce así. Y después, por otra parte, sí que es verdad que en eventos y tal, ¿vale? Pues ahí depende, ¿no? Porque muchas veces voy a eventos, ahí estoy en mi salsa, porque me vengo arriba y la gente empieza a decir... Pero sí que me han llegado a reconocer por la voz, ¿eh? Me ha llegado a reconocer bastante gente en eventos y tal, que hemos estado en el networking y me han dicho, oye, ese es Frank DJ, ¿sabes? Porque el hecho de que tengamos este acento igual que a ti te pasa, ¿no? Mezcla de sevillano, pero con un poquito de, en fin, adaptación, ¿no? Ha hecho que tengamos una huella muy característica, ¿no? Por tanto... Ocurre, ocurre, ocurre. Sí, pues tiene su marca también eso. De hecho, me ha pasado lo mismo que a ti, solo que como momento fan, de escuchar a mi podcastero preferido de fondo y decir, esta es la sala, esta es la sala, ¿dónde está que lo encuentro? Y claro, encontraron, mira, soy fan tuyo. Y claro, el podcastero tú no digo, vaya un fan. Pues sí, ocurre, ocurre. Entonces, ¿algo más de la parte de Frank DJ en el podcastero antes de pasar a la parte de startups? Bueno, a ver, por recomendación a quien nos está escuchando, pues deciros que ahí es un momento bueno para ahora hacer un podcast, ¿vale? Sé que es verdad que es un reto, sé que a todos igual nos gusta hablar en público de forma constante y tal, pero ahora fijaos que todos tenemos el móvil en el bolsillo, un smartphone, que es un ordenador de acción de cuentas, y que ahí, pues, con conexión en todos lados, realmente tienes una oportunidad tremenda de poder conectar con mucha gente, como decía, de meterte en sus oídos, de meterte en sus cabezas, ¿no? Por tanto, si tenéis algo de verdad de valor, importante, porque si vais a decir otra vez lo mismo, pues igual no acaba. Pero si encontráis algo que realmente podéis crearos marca, generar valor y poder llegar de esta forma tan buena como el tema del podcast a la gente, pues es una oportunidad de oro. Porque pensad que la radio tradicional hasta incluso se está viendo forzada a llevar sus programas a los podcasts, porque la gente los escucha de forma, con casi más calidad y reproduciendo cuando quieren, dándole adelante, atrás, cambiando la velocidad en el dispositivo y con el podcast, con iVox o con iTunes o Spotify, por ejemplo, que ha sido un gran salto esto de Spotify, porque Spotify lo tiene mucha gente instalado, no tienes que descargar, simplemente reproduces del tirón y va muy bien. Yo lo utilizo principalmente ahora como herramienta de podcasting y la verdad es que es una gozada. Entonces, todo esto estamos en el nuevo hype, yo digo, del podcasting y es verdad que es algo que existe hace mucho, pero que hasta hace mucho había que descargar, meter el pp3 o tenerlo en ordenador, no era lo mismo. Ahora yo creo que estamos en un momento bueno para empezar podcast, igual que para hacer lo que estás haciendo. Y para escuchar el podcast Acelerando Empresas estarás en todas las plataformas. Sí, sí, eso pues podéis entrar en acelerandoempresas.com y ahí tenéis todos los links o directamente buscar, abrir ahora mismo Spotify, Acelerando Empresas. Si pones Empresas, directamente salgo el primero. Si pones en iVox igual también o en Apple Podcast, en Spreaker también, que tiene una bastante buena, por cierto, en todos esos sitios podéis escucharlo y bueno, pues si os gusta, os queda algo. Pues espero que os guste mucho el podcast de Acelerando Empresas para que no lo conozcáis y para su audiencia, precisamente, que me escucháis, suscribiros también por este canal. Claro, por favor, por favor, que es muy interesante, pero yo creo que ya te sigue. Es posible, es posible. No, de tomar a mí, donde me siguen más es en LinkedIn, precisamente. O sea, como youtubero no tengo mucho futuro, la verdad se ha dicha, pero en LinkedIn sí funciona la cosa bastante, bastante bien. Pues entonces, espero que os haya gustado esta parte donde hemos hablado de entrevistando al entrevistador al podcaster Frank Guillén de Acelerando Empresas. Y muchísimas gracias si os ha gustado, por cierto, ya sabéis, un like y recomendarse agradecer. Pues entonces, a partir de aquí, comenzamos lo que es la segunda parte de este live, comentario precisamente que es este pequeño cambio, es precisamente para posiblemente publicar en Redifusión varios vídeos distintos. Así que, para los que estéis live, os va a sonar un poco peculiar, pero muy buenas, seáis bienvenidos a un nuevo vídeo donde estoy con Frank Guillén, muy buenas. Encantado. Donde vamos a tocar la temática de acelerar empresas. O sea, tenía muchas ganas de traer aquí al canal a Frank Guillén por el tema de acelerando empresas porque tiene mucha experiencia invirtiendo, apoyando, acelerando, moviendo emprendedores, validando sus modelos de negocio. Todo ello desde Sevilla, pero entiendo que tienes que tener emprendedores de todas partes. ¿Quién es Frank Guillén, el mentor de emprendedores, máximo gestor de la aceleradora de Impulsando Empresas? Impulsable, perdón. Perdón, perdón. Acelerando Empresas es el podcast. La Impulsable. Es que tenemos un poco lío dentro de lo anterior y esto. A ver, bueno, efectivamente, Acelerando Empresas es el podcast y Impulsames es la aceleradora. Bueno, agradecerte de nuevo, de hecho es de poder hablar contigo y aquí en vivo incluso y decirte, básicamente, ¿quién es Frank Guillén? Pues, bueno, soy, a fin de cuentas, un aprendiz, ¿vale? Soy un aprendiz en todo el mundo de la empresa, de los negocios online y los negocios no online, pero en economía tradicional, no digital. Y, bueno, he tenido mis éxitos, he tenido mis fracasos, pero yo creo que ahora mismo estoy 50-50, equilibrado. Y después, pues, bueno, de una serie de experiencias, en particular una startup que tuvo mucha difusión, que tuvo mucho alcance, que se llamaba Stadia, de moda online, que la verdad que no me pega nada, pero bueno, me metí en ese jardín, conseguí, pues, mucha inversión y he salido en muchas medias y todo esto, pero vi que, efectivamente, por aquel entonces, estamos hablando de 2013, había todavía poco apoyo, por lo menos en Andalucía, a este tipo de proyectos. Entonces, fundé la aceleradora Impulsame, como tú bien has comentado, y que esa aceleradora, pues, bueno, tuviera un principio muy básico, que era ayudar sin pedir nada a cambio. Lo que ya llaman los americanos el paid forward, ¿vale? Esa expresión que viene de la película Cadena de Favores, no sé si lo conoces, ayuda a una persona, ayuda a dos, tres, pero no esperes que ellos te ayuden directamente, el mundo te lo devolverá, ¿no? Y esto viene también a colación del podcast, porque, como lo hemos comentado antes, es algo que no paro de ver una y otra vez. El hecho de que tú, cuando empiezas a hacer acciones por los demás, a ayudar a emprendedores, por ejemplo, o a sacar su proyecto en un podcast, o a hacerle una metodización en una aceleradora, o conectarlo con inversores, realmente, pues, no sabes después si esa persona te va a volver de vuelta, probablemente no, probablemente no, pero sí que es verdad que al cabo del tiempo, al cabo de los años, sí que lo vas viendo, vas conectando los puntos, como decía Steve Jobs en su última charla en Stanford, los conectas hacia atrás, hacia adelante es imposible, no puedes prever que lo que estemos haciendo tú y yo aquí ahora mismo, después vaya a tener implicaciones en el futuro, pero probablemente las tengas, si no estas, pues otras, y además, desde luego, de formas probablemente, que ni esperabas, ¿no? Entonces, de esto tengo, pues, chorro, cientos de anécdotas y ha sido alucinante, ¿no? Entonces, como te digo, Impulsame no tiene, no toma equity, está financiada, pues, de forma pública y, bueno, pues, lo que hacen los emprendedores que están allí es que tienen un año entero de alojamiento gratuito empresarial en un edificio fabuloso que hay, llamado Impulsame, después también hay un proceso de mentoring personal con conventores de muchísimo nivel, también hay, pues, sesiones grupales, hay masterclass de expertos, hay, en fin, y después también hay un evento final, una especie de Demo Day, que se traen también a muchos expertos, tú en particular estuviste en una edición y te volveremos a ver por allí, que fue fantástica tu charla, por cierto, encantó a la gente y, pues, bueno, son cuatro, siete personas, un teatro maravilloso, como tú estuviste, y la verdad que, bueno, pues, allí todavía más se conectan unos con otros, ¿no? Después también, en caso de que necesiten financiación, inversión, tenemos una red de inversores, yo soy miembro de la Asociación Andaluza de Business Angels, Adam, y María Luisa García, que es la presidenta, pues, también forma parte de la aceleradora como, bueno, ejecutando el programa de aceleración, ¿no? Con lo cual, bueno, toda esta red y, además, todas las ediciones, llevamos cuatro, ahora está a punto de comenzar la quinta, que, lamentablemente, ya está el proceso de selección cerrado, se está terminando de elegir a los candidatos, pero, bueno, no se pueden ahora mismo apuntar, tendrían que esperar al año que viene. Como en este vídeo, aparte del live, se escucha en redifusión a lo largo del tiempo, que se apunten a la sexta, séptima, que habrá seguro. Claro, sí, sí, normalmente abrimos el plazo justamente el día del evento Impulsament, que suele ser en mayo, junio, este año ha sido junio, normalmente es en mayo, pero, bueno, entre mayo y junio, y ahí ese mismo día, contamos las condiciones, suele ser mi charla, que es la primera en la que abre la ceremonia, y doy una pincelada, aparte de decirme mis locuras varias, y, bueno, sí que es interesante que estén ojo a visor, porque, desde luego, es muy interesante. O sea, la potencia de tener en cada edición al menos 20 empresas seleccionadas de muy distintos tipos, como decía, de economía tradicional, pero también de economía digital, con toda la base de alumni que tenemos ya, de alumnos de otras ediciones, en un espacio compartido, es una experiencia alucinante. Es verdad que esto es en Sevilla, en Madrid del Alcor, y, realmente, igual a personas de otros sitios, no les va a dar la vida para poder irse, desplazarse, tal, que hay algunos que lo han hecho, ¿no?, de otros sitios, ¿no?, pero yo sí que aconsejo que os enteréis si hay por vuestra zona algún programa de este tipo, que, bueno, algunos hay, y, desde luego, esa experiencia, pensad que es más el hecho de estar allí que vuestro proyecto actual. O sea, quitaros un poco de la cabeza que este es vuestro último proyecto, probablemente no lo sea, es decir, lo que comienzas, sobre todo si es tu primera vez, pues igual vale o igual no. Hay que pivotar, te puedes convertir en emprendedor en serie... Exactamente, pero lo más normal es que, al final, acabes intentando o ese u otro, o una variación de ese proyecto que haga que, efectivamente, sí que funcione. Y la gente que te va a conectar allí, nosotros tenemos casos alucinantes, ¿no?, o sea, personas que han empezado y que, pues, este año, por ejemplo, estaba contando antes un proyecto que se llama Positores.net, ¿no?, de Academia Posiciones Online. Pues, otro emprendedor se ha unido a ese proyecto, de hecho, el proyecto de suyo original lo abandonó, creó otro proyecto, el propio, adicional, que ahora también le está apoyando a este equipo. Por tanto, al final, él está en el equipo de Positores, pero los Positores están apoyándole en su proyecto personal, que es otro distinto del que empezó. O sea, es algo que es una experiencia vital. O sea, es el número de personas interesantes que vas a conocer allí, alineadas contigo, con tu pensamiento, con tu inquietud emprendedora, los contactos, los conocimientos que vas a aprender, en cualquier aceleradora que esté dignamente montada, desde luego, es algo que probablemente, bueno, yo digo, con perdón, que aquí si eran muchos másters y tal, debe tener una cosa así. Porque allí es emprender haciendo. Y eso es algo que normalmente en los programas más académicos, pues, no se aprende haciendo. O sea, se hace un caso, por ejemplo, la teoría de este caso de Harvard, ¿no?, o se hace una serie de temas y está allí, no, allí es tu proyecto realmente, y ahí vamos a poner lo que haga falta, o vamos a hacer las pivotaciones que hagan falta, o las validaciones que hagan falta, y es cuando aprendes. Hasta que tú no te metes en harina, realmente no. Con lo cual, ya por ahí conocemos cuál es la, lo que la, el cómo funciona exactamente Impulsame. A partir de ahí, el valor diferencial de Impulsame, como aceleradora de empresa, podría ser también implicados con la economía real. Claro, es lo que comentábamos. Vamos, yo creo que el boom que ha habido en las startups, sobre todo en la última década, es muy interesante. Yo soy ingeniero informático, como te he dicho, y desde luego, por supuesto, que he estado involucrado y estoy involucrado en muchos proyectos de tecnología, de base tecnológica. Pero sí que creo que actualmente, al menos, igual en el futuro no es así, pero actualmente al menos, la mayoría inmensa de empresas que se crean son empresas de economía de corte más tradicional. Y además, es que encima, esas son las que tienen mayor tasa de riesgo de error, de fracaso, y encima son las que más trabajo generan cuando van bien, ¿no? Claro, es verdad que a lo mejor esas empresas tampoco son tan escalables en el sentido unicornio, ¿no? De startups digitales que pueden convertirse en el mercado, ya. Pero, bueno, ¿cuántas realmente después al final se convierten en un unicornio? Sí, no, es que el unicornio es uno de cada millón. Exactamente. No uno de cada cien, ninguno de cada millón. Yo no estoy diciendo que la gente debe emprender en uno o en otro sentido, no. Pero sí que es verdad que se le ha dado demasiado protagonista, quitándole el protagonismo tradicional al mundo digital. Yo en el podcast, por ejemplo, que lo hablamos antes, intento hacer un 50-50, ¿no? Hablo de proyectos de muy digital y otros proyectos que son una banda de digitales, ¿no? Y ahora estoy viendo, curiosamente, un efecto de que el mundo del venture capital, el mundo de la inversión, business angel y tal, están empezando a mirar también en ese otro mundo que no era tan común, ¿vale? Por ejemplo, el otro día en el South Summit, ¿no? Por lo menos me encontré tres o cuatro amigos inversores que ya me reconocen abiertamente que su próximo proyecto o los proyectos que están invirtiendo últimamente son en economía real y en economía tradicional, ¿no? Y que, pues, bueno, hay muchísimos tipos, ¿no? Puede haber incluso muchos de ellos que sean escalables, ¿por qué no? Porque tú puedes franquiciar, tú puedes montar delegaciones, puedes hacer acuerdos a una escala. Con lo cual, oye, no tenemos por qué solamente hacer webs y que vayan solas con comercio electrónico, la verdad. No, más e-commerce, precisamente, es temática complicada, dura de meterse, precisamente. Que, por cierto, el problema, me van surgiendo demasiadas cosas que preguntarle y de las que tirar el hilo. El problema es que no da tiempo para una pregunta. Bueno. Entonces, por terminar siempre con estos vídeos, una parte práctica, te quiero preguntar consejos. O sea, has tratado centenares de emprendedores. Consejos poco habituales que tú le darías, pues, a ver, lo que siempre se comenta, lo hemos escuchado muchas veces, pero teniendo en cuenta que tú te encuentras muchos emprendedores, que hay que meterse al barro para echarle una mano y sacar el coche del medio del fango y que eso tire y funcione. Que te gusta apoyar proyectos de economía real, alejados del momento startupero de crecimiento exponencial. Consejos prácticos para ese emprendedor que te llega y decirle tres, cuatro cosas, en este caso, con la audiencia, de decir, mira, te aconsejo, tira por aquí que vas a poder hacer un buen camino. A ver, el primero. No te preocupes si no tienes una idea. ¿Por qué? Porque dice, la gente, no va a ser, no va a ser. Yo, cuando llegan a Impulsame y la selección y tal, dicen, es que no tengo ahora mismo una idea clara. Digo, eso es estupendo. Eso es estupendo. No tienes ninguna idea. Bueno, qué maravilla. Pero tienes ganas de emprender. Sí, sí, pero no tengo idea. Digo, pues estupendo. No hay ningún problema. ¿Por qué? Pues porque es verdad que son las ideas muy importantes. Por supuesto que lo son. Yo soy un defensor, un terremoto de las ideas. Pero es verdad que, desde luego, hay muchísimas ideas que puedes hacer. Y eso no es lo que debes retenerte. Y por el contrario, si tienes una idea demasiado fijada en tu cabeza, eso sí que puede ser un problema. Yo siempre digo que, bueno, es inevitable que los emprendedores nos enamoremos de las ideas como, porque somos personas de... Es parte del rol. Te enamoras de tu propia idea y tienes que tirar con ella. Claro. Entonces, eso es inevitable. Pero bueno, ya que tienes que enamorarte, como siempre digo, enamórate como si fuera una novia. Pero si te enamoras de la idea, como si fuera tu hijo, ¿sabes? Sí, sí. Bueno, entonces ahí poco vas a hacer. La novia, hombre, en fin, es triste, ¿no? Si al final no funciona, pues vale. Pero tampoco es el fin del mundo. Pero si te enamoras de tu hijo y al final aquello se tiene que romper, pues ya es más dramático, ¿no? Es mucho más dramático. Eso es lo que digo, ¿no? O sea, tenemos que compensar un poco la energía, la pasión, el ímpetu que tenemos sobre lo que queremos montar, porque es muy complicado, la realidad es que es muy complicado que lo primero que se te ha ocurrido, tal cual se te ha ocurrido, vayas a funcionar en el mercado, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Pues que cuando llegue el momento de pivotar, lo que hablábamos antes, tienes que estar abierto de verdad. Abierto de verdad. No supuestamente habiendo leído blogs, habiendo leído el libro de RIS, de Lean Startup, no. Realmente abierto a decir, oye, de verdad, nos hemos equivocado, no pasa nada, vamos a cambiar rápido antes de hacer otra cosa, porque mañana será peor que hoy, ¿vale? Eso por ahí empezar, ¿no? Después hay otra cosa que me parece interesante y que igual no se dice demasiado, ¿no? Que es el tema del chocolate del loro, ¿vale? Lo comento mucho en el podcast y además también lo hemos hablado un poquito antes, ¿no? Hay veces que intentamos ahorrarnos en pamplinas, ¿no? Y claro, dices tú, Dios mío, o sea, ¿cómo puede ser? Como me encuentro cosas que, por ejemplo, el tema de los libros, que a mí, eso me mata, ¿no? O sea, que me digan que un libro es caro, ¿cómo va a ser caro el libro? No hay libros caros. Sí, por Dios. Hombre, claro, de los que los libros caros serán los libros, que sean, pues, sí, no aporten valor, ¿no? No, no, no. De hecho, haciendo un debate sobre qué premios aportar en un concurso que hago yo en mi empresa habitualmente, me dijeron, aparte de friki, tequi, los directores de tecnología, mira, estos dos libros nos encantaría. Voy a Amazon, 828 euros de dos libros. Me dijeron, no, claro, son unos libros muy concretos, muy, muy de altísimo nivel, muy de nicho, y muy específicos. Pero la primera vez en mi vida que veía que dos libros valían 1.000 euros, primera vez, y al parecer los vale. Para el que le vale, para el que lo vale, estarían dispuestos a pagar. Bueno, pero en general los libros, ¿sabes? Más de 20 libros es raro que cueste, ¿no? Y, claro, piensa que si ese libro es muy bueno, es decir, si ese libro está escrito por alguien que sabe de lo que está contando, ha hecho el esfuerzo tremendo de recopilarlo, ponerlo todo muy ordenadito, muy bonito, para que puedas utilizarlo encima y tal, y le estás cobrando 20 libros, o sea, si te tomaras un café con esa persona, a la quien a lo mejor admiras o es un referente, probablemente en ese café no le daría tiempo ni del 10% de lo que tiene escrito en su libro, de contarte. Por tanto, es una oportunidad maravillosa. Y la gente me dice, bueno, pero es que en internet hay de todo. Perdona. En internet hay muchas cosas, es verdad. Y ahora con los podcasts y los vídeos hay mucho, pero hay ciertos libros, hay ciertas, en fin, partes del negocio, por ejemplo, si hablamos de emprender, que es que, de verdad, es vital, es que te pueden cambiar la vida, ¿no? Yo tengo una regla, es la aplicación de Goodreads, ¿conoces la experiencia, no? Pues si tiene un libro en más de un 4, yo digo, es un libro del changing, ¿no? O sea, va a cambiar la vida. Si es de una temática que me interesa, tiene más de un 4, un 4, un 4,1, un 4,2, es que ni me lo pienso. ¿Por qué? Porque probablemente lo que hay allí sea infinitamente más que los 20 euros, que básicamente invitarle un desayuno o almuerzo al autor, ¿no? O sea, que por eso creo que es importante no intentar ahorrar en lo pequeño, porque quien ahorra en pequeñices no merece grandestas. Es una frase muy interesante de costo al año. Y entiendo que para más consejos, os recomendarían que, liceamente, seguís su podcast. Entonces, le tenéis en Acelerando Empresas, que está en todas las plataformas, y ahí su extensivo y de calidad conocimiento acerca de emprendedores, emprendimiento, el cómo funciona todo el digital, os lo recomiendo seguirle porque son conocimientos que realmente son absolutamente de gran valor. Entonces, ¿algo más que aportar antes de hacer despedida? Bueno, en fin, ¿de consejos o de general? Lo que te apetezca, porque, de hecho, llevamos aquí un ratillo de charlas bastante interesante. Bueno. Y ya un momento fin de cierre antes de saludar. Bueno, primero agradecerte que me hayas invitado hoy aquí, por supuesto, he estado con vosotros aquí en directo también. Por supuesto, resaltar el podcast Acelerando Empresas, que lo tenéis en internet, en cualquier dado, sino en acelerandoempresas.com, lo localizáis todos los enlaces. Y sí que, bueno, prestarme a la ayuda para lo que necesitéis. Ya sabéis que he comentado antes, al menos en la primera parte, que tengo un programa el viernes de dudas, así que cualquier duda que podáis tener, no realmente del mundo del marketing, que también hablo de marketing, pero sobre todo es un podcast más especializado en, pues, desarrollo de negocio, innovación, generación de ideas, en validación de mercados, en pacto de socios, en relaciones de equipo, en todo eso que quizás se habla un poco menos que en el mundo normal, que está quizás muy enfocado al marketing en general, por lo que yo veo en el podcasting y tal. Y sí que es verdad que aquí yo, pues, me ayudo a ver lo que queráis. Y también, pues, Emilio, que ya lo invitaré ahora a mi podcast, de nuevo para que me hable de su networking de la Latina, lo vais a tener también pronto, seguramente en el podcast, así que manteneros al tanto para que nos cuente todo lo que está haciendo y nos sus secretillos para conseguir tanta gente que tiene unos grupos extraordinarios. Que precisamente, la Latina, te quería comentar que es un ejemplo de empresa muy poco escalable, pero realmente a nivel vital me llena de una forma absolutamente increíble. Uno de los momentos vitalmente más satisfechos para mí como emprendedor de mi vida. Y, por lo menos que te diga, probablemente, si no te ha pasado ya, que seguro que sí, las oportunidades que te van a venir con la Latina, de muchísimos tipios, van a ser mucho más interesantes que a lo mejor cualquier otra iniciativa que podría sacar de ahí. Hay una versión 2.0 de Pivote, que os puedo comentar, que básicamente, no voy a inventar nada, es hacer matching, hacer interconexión entre los miembros de la comunidad. Pero, esa es la idea básica, pero hay que aportarle valor y que tenga su automatización y su función. Entonces, con la confianza que ya se ha generado en mi comunidad, con los negocios que ya, ya, autónomamente están funcionando, a eso, meterle una labor de, de ya planificación, protocolos, automatización, para que esos negocios fluyan y se generen. Muy interesante. Ahí sí puede haber una cierta escalabilidad y un mayor retorno. Pero, os estoy haciendo un momento trailer, que espero que después de Navidad pueda sacar la versión 2.0. Pues muchísimas gracias. Pues nos escuchamos en tu podcast. Espero que este vídeo os haya gustado, que muchos de sus seguidores le hayáis puesto cara, en este momento de entrevistando al entrevistador. Frank, ha sido un absoluto placer tenerte en este vídeo. Gracias. Y que, obviamente, seguiremos la conversación y nos iremos tirando la pelota de un canal a otro, seguramente, en los próximos años, que esto me huele a mí, que nos vamos a venir a hacer. Seguro que sí. A vosotros, a vosotros que escucháis este vídeo, unos en live, otros en redifusión, comentaros que, si os ha gustado, por favor, contamos con vuestros comentarios, suscribiros, si no os ha gustado, dar manita para abajo, no os cortéis ni un pelo. A ver, las cosas como sean, positivas o negativas, hay que ser sinceros. Y comentaros que, tanto Frank como yo, estamos aquí para hablar con vosotros, para crear comunidad, para responderos y facilitar el que cualquier duda que tengáis, ponerla en claro, y que se pueda avanzar. Con lo cual, si os interesa su aceleradora de empresas, impulsame, darle un toque. Si os interesa, porque es muy interesante, como postcastero, creador de contenido y como gran voz sobre temática de emprendedores, por favor, buscarle por redes, aparte de que, le dejaré las URLs por aquí, en su descripción, para que le podáis localizar. Ha sido un placer estar todo este rato con vosotros y nos vemos en los próximos vídeos, en el próximo live. Saluditos. Hasta luego. ¡Guau! ¡Gracias! ¡SUSCRIBETE! ¡Gracias!